A raíz de los informes que emitimos sobre la maravillosa gestión municipal de Sosimo Cárdenas en Pichanaki y al no tener respuestas del actual líder de La Naranja, buscamos a su candidato a vicegobernador y exgerente municipal durante su gestión, Roy González Maita, y esto fue lo que nos dijo. Me gustaría que esta investigación o esta nota periodística sea un poco más desarrollada en su amplitud, porque lo que se está presentando es una parte, un 50%, una cara de la moneda que por cierto estamos dando intereses a otras personas o a otros grupos políticos, hay que decirlo bien claro, lo que queremos es en estos momentos hacer quedar mal a la gestión, hacer quedar mal en este caso a Sosimo Cárdenas, diciendo que esas obras están mal hechas o están mal entregadas, yo les pediría en este caso hacer una investigación y también tomar los otros lados, en los otros puntos y analizar un poquito más lo que corresponde a esos proyectos, analizar un poquito la historia de cada uno de esos proyectos. Roy Tomás González Maita, quien es candidato a vicegobernador por el Movimiento Regional de La Naranja, involucrado en la denuncia realizada por los pobladores de Capachari. Hay una línea editorial en ese programa, yo no puedo decir lo contrario, porque eso puede ser... Aún cuando intentó evadir la pregunta, insinuando que este programa tiene preferencias, manifestó lo siguiente. Utilizado, no quizás a favor en este caso de la policía, yo solamente les pido no dañar la imagen de ese distrito, que tanto esfuerzo se ha logrado en el sitio donde está, nada más y con mucho gusto. Claramente, el exgerente municipal de Pichanaki, amigo de Sosimo Cárdenas Muge y actual candidato a vicegobernador de La Naranja, no tiene argumento para responder apenas sobre este caso, ni qué decir con el tema de las maquinarias, planta de tratamiento y otros destapes periodísticos. Nervioso o apurado, antes de marcharse, refirió que este proyecto se realizó de manera integral, a pesar de que solo vimos una choza abandonada, sin ninguna característica de una posta médica, y mucho menos vimos la implementada que debería estar, según el proyecto. La ejecución del proyecto se ha ejecutado dentro del marco legal, si no, no nos hubiesen transferido ningún tipo de presupuesto, y nosotros hemos cuidado a detalle eso. La ejecución del proyecto se ha ejecutado dentro del marco legal, si no, no nos hubiesen transferido ningún tipo de presupuesto, y nosotros hemos cuidado a detalle eso. Sin embargo, en algún momento deberán responder por este proyecto el exalcalde y líder político, Sosimo Cárdenas, quien también forma parte de los acusados.